Gloria, gloria a su nombre, gloria sea a ti Señor, gracias, gracias Padre, gracias Señor, bendigo Padre eterno, tu santo nombre Señor del cielo, gracias por esta oportunidad Padre amado, gloria sea al nombre del Señor, Señor, bienvenidos, bienvenidos a su programa Dios habla hoy, soy su hermana Verónica Orellana, aquí por este programa, verdad, uniéndonos a través de esta palabra, mis hermanos, que sea la mano del poder del Señor en cada vida, en cada casa, que podamos llegar hasta la presencia del Señor en este día, hoy tengo, tengo dos, tengo dos peticiones, los cuales voy a empezar, verdad, orando por las necesidades para aquellos que están pidiendo esa oración, voy a avisar a mis hermanos que ya estoy en vivo, en vivo, a ver el Señor, bendiciones mi hermanita, gracias, gracias por estar ahí, muchísimas gracias Sierva, Manamirian Calles por orar por mí, acabo de oír su oración, Dios me la bendiga por apoyar este ministerio en oración, Sierva, gracias, gracias, y Dios me la bendiga a todos en este día, hermanos, estamos reunidos en el nombre del Señor, buscando su presencia, buscando, buscando su, su dirección, hermanos, gracias, gracias a la que está compartiendo, Dios me lo bendiga, este día, este día, este, verdad, traemos el tema, entonces, yo iré desde los cielos, que se encuentra en la cita bíblica, segunda de Corintios, siete, catorce, antes de comenzar con el tema, hermanos, este, voy a orar por unas peticiones que me entraron esta mañana, este, este, son dos, prácticamente, porque ya oramos, verdad, por la salvación, en nuestras casas, estamos orando todos los días, en su página, bendita oración, estamos orando por, por, por nuestras casas, por los familiares, por los hijos, por los matrimonios, por los huérfanos, todos los días, a las ocho, entre las ocho de la mañana, por ahí, pasadita de las ocho, siempre estamos orando, nos reunimos, hermanos, a clamar, estamos orando la palabra, estamos orando los salmos, hoy es el día trece, hoy oramos el salmo trece, mañana será el salmo catorce, todos los días, el Señor, nos ha provisto con su palabra para orar, la verdad, y este, este, soy su hermana, Verónica Orellana, para el que no me conoce, para el que me ve por primera vez, estamos aquí, y antes de iniciar con el tema, quiero orar, hermanos, por estas dos peticiones, por el, por la hermana Angélica Cisneros, por su hijo Rodrigo Martínez Cisneros, de siete años, y por Efrosina Suárez. Voy a orar, voy a orar, antes de comenzar con esta, con esta palabra hermosa, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, reunidos en el nombre poderoso tuyo, Padre, invitando, Señor, esa presencia, Señor, de lo alto, a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. Señor, rogando, Padre, que el Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos indecibles, y que allá en el cielo, el justo, pues, el que dio el pago por nuestra vida, interceda por nosotros, Señor. Señor, como intercedió, Padre Eterno, por Pedro, aquella vez que iba a ser zarandeado, Señor, para que su fe no faltase. Padre, en esta mañana, Señor, tú sabes lo que está, Señor, en nuestros corazones y las peticiones, porque tu palabra confirma que no está la palabra en nuestra lengua, y aquí tú ya la sabes toda, Señor. Señor, este día, Padre, he pedido perdón por mis pecados, pido perdón, Padre Eterno, nuevamente, por cualquier cosa, Señor, que haya pensado o dicho en este proceso, Señor, que haya ofendido tu santidad, que haya ofendido, Señor, tu presencia santa, Padre. Perdóname, Señor, en este momento vengo poniéndote, Señor, en tus santas manos a este niño de siete años, Padre, que se le estirpó, Señor, su, ay, Padre Eterno, su apéndice, Señor del cielo, y ahorita, Señor, no sale del hospital, lo han estado tratando. Padre, es tu madre viuda, Señor, Angélica Cisneros, y tu palabra dice, Señor, que tú estarías con los viudos y con los huérfanos, Señor. Padre, te pido, Señor, ese proceso, esas manos de esos doctores y enfermeras que tomen el control, Señor, de la vida de este niño. Sé que no es su único niño, Padre, pero a toda madre, no importa, Señor, cuál de los hijos es, todos, Señor, son nuestro especial tesoro, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer en tus manos, los pongo, y pongo a Efrosina Suárez, Señor, en este día, Padre, no sé cuál es la necesidad de ella, Señor, pero tú la conoces. No sé, Señor del cielo, por salud y salvación, pedimos por salud y salvación, Señor, de Efrosina, Padre. Conoces, Señor del cielo, el alma, Señor, de esta persona, Señor, y salva a la Padre. Intercedemos, Señor, así como otros en otro tiempo intercedían por nosotros para salvación nuestra, Señor. Gracias, te damos por todos aquellos que quizás ya pasaron de este mundo, pero siempre oraron por nosotros, Señor, para que te conociéramos. Ahora nos toca a nosotros, Señor, tomar, Padre Eterno, eso en nuestras manos y rogarte por estos nombres, Señor, de los que deseamos ser salvos, que te conozcan, Señor. Especialmente ahora que vemos que todo se está cumpliendo al pie de la letra, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer en Efrosina. Gracias por lo que tú vas a hacer en este niño, Rodrigo, Señor. Bendícelo, Padre, con salud. Te lo pido a ambos, Señor. Te los pongo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Por su mamá es desde niña. Ah, ok. Esperamos que mamita Nerina le diga que hemos orado por ella. Bendecido día, hermana Brenda. Dios me la saluda. Saluda a mis hermanos que se han conectado. Bendiciones en este día, Diana Benítez. Gracias, Ale, por compartir. Gracias, hermana Miriam. Gracias, hermana Silvia de Argentina por orar por mí. Bendiciones, preciosas, Sonny. Un abrazo hasta allá. Hermana Graciela, gracias por unirse. Y en este día damos comienzo a lo que vinimos. Dice su palabra en segunda de Corintios, de Corintios, de Crónicas. Ay, esta mujer siempre se equivoca. Segunda de Crónicas 7, 14, hermanos. Dice el Señor este verso que muchos se lo saben hasta de memoria. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, yo iré, dice el Señor desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre, en esta hora, Señor, pongo esta palabra hermosa, Señor. Hay tanto, Señor, en este verso. Te ruego, Señor, que en este momento sea tu voz hablándonos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por lo que diste, Señor, para traer en este jueves, Señor. Bendecimos, Señor del cielo, tu grandeza. Padre, sea tu mano poderosa, Señor, con nosotros, Padre. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, y que esta palabra, Señor, pueda dar fruto al 30, al 60, y al 100 por uno. En tus santas manos, Señor, yo me pongo, y seas tú hablando, Señor, a través de mi boca, Padre. Gracias, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a todos los que se estén uniendo. Les doy la más cordial bienvenida. Ay, hermano. Pastor Martín Machorro, qué honor tenerlo por este lado en este día. Dios me lo bendiga. Hermanos, desde ya les anuncio, el Pastor Martín Machorro predica hoy a las 3 de la tarde. Bueno, de California. Ahí pone él el horario de todos los demás. Ahora, les invito a oír a este siervo, hermano. Gran amigo mío, me lo respeto mucho. Y a mi amiga, hermana Alejandra, su esposa, mi mejor amiga, sin querer ofender a nadie. Las otras son mis florcitas, como esas flores que me acompañan, así son todas mis hermanitas en mi corazón. Le dan olor, un aroma celestial a mi corazón. En este día, hermanos, como vemos en este versículo, miren, lo primero que el Señor dice en esta palabra, si se humillara mi pueblo. Hermanos, yo quise incluir todo lo que dice el versículo. Pero realmente, a última hora me lo cambió el Señor, y solo hoy, en este día, vamos a ver la primera sección. Si se humillara mi pueblo. Sin embargo, en este versículo dice, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en su rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Mire todo lo que pide el Señor, humillación, invocar su nombre, orar, buscar su rostro, y convertirnos de nuestro camino. Son cinco cosas, hermanos, no lo pude poner todo aquí, porque o voy a la carrera, o entendemos aunque sea un punto. Y dice, que si hacemos estas cinco cosas, entonces yo iré desde los cielos, va a oír, va a perdonar nuestros pecados, y va a sanar nuestra tierra. Imagínense lo que este verso contiene, hermanos. Es imposible, especialmente para mí, poderles presentar, hermanos, todo esto en una sola hora. No sé cuánto me va a tomar, pero resulta, hermanos, que uno tiene que aprender, en estos tiempos especialmente, hermanos, una de las cosas en que me di cuenta, que yo no me humillaba. Yo buscaba a Dios en oración, yo iba a la iglesia, yo decía otra, pero no me humillaba. ¿Por qué no me humillaba? Porque no me examinaba a mí misma. Yo no sabía, hermanos, qué mal estaba yo. Cuando el Señor me hizo ver, cuando el Señor me enseña a orar a través de la oración del Señor Jesús, el Señor ahí dice, perdona nuestros pecados. Y a toda esa oración, al final, en el 3 y el 14, creo que son los versículos, dice, ¿por qué es necesario que perdonemos, hermanos? Porque nosotros necesitamos ser limpiados. Muchos ejemplos se podrían presentar en este día, pero una de las cosas que el ser humano necesita es ser escuchado, ¿sí o no? A veces decimos, es que Dios no me escucha, pero lo que yo he aprendido, hermanos, a esta época es que no se nos enseñó a orar, no se nos enseñó a humillarnos, no se nos enseñó a pedir perdón. Y por eso este día solo voy a tomar el primer requisito, que es de humillarse. Este sería el que encontramos, hermanos, en la palabra de Dios. Y hay un ejemplo, hay un ejemplo, hermanos, que a mí me llamó la atención. Vemos en varias oraciones, vemos en Esdras, en Nehemias, en Salomón, en sus oraciones, cuando ellos se presentan en Samuel, cuando se presentan ante el Señor y piden perdón por sus pecados, y piden perdón por el pueblo, y piden perdón por sus padres, por todos aquellos que vienen conectados con uno. Porque a veces se nos olvida que nosotros venimos marcados o manchados con el pecado original de Adán. Y una de las manchas es la muerte, la muerte espiritual. Entonces, cuando nosotros, hermanos, si usted ve el libro de Daniel, no quise incluir la primera parte donde se ve lo que le pasa a Nabucodonosor, porque es otra sección muy larga. Solo traigo varias citas, pero traigo tres largas. Y en Daniel 5, 18 al 28, aquí resulta que el hijo de Nabucodonosor había hecho algo que había ofendido la santidad del Señor. Acuérdense que en aquel tiempo la casa del Señor era muy santa. Los utensilios, todo lo que se usaba, lo habían santificado. Todo era de uso para la obra del Señor. Pero este varón había hecho una fiesta y había usado los vasos de la casa de Dios. Entonces, en lo mejor que le está disfrutando y usando y brindando y todo eso, se le aparece una mano en la pared y le da un mensaje. Pero no lo entienden porque solo tiene cuatro palabras. Entonces, mandan a llamar a Daniel y esto es lo que sucede. Esto es lo que le dice Daniel a este muchacho. En Daniel 5, 18 al 28. Es el ejemplo de introducción que estoy usando, hermanos, que dice. El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza y la gloria, y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían delante de él. Miren cómo era Nabucodonosor. A quien quería, mataba. A quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería, humillaba. Más cuando su corazón se ensorbeció, se ensorbeció y su espíritu se endureció, su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias, hermanos, semejante a la de las bestias. Y con los asnos, Montese fue su morada. Miren con quiénes moraba él, con los asnos. Hierba, burro, como lo conocemos nosotros. Hierba le hicieron comer. Comía hierba. Como a un buey. Le hicieron comer, hermano, como a un buey. Hierba le hicieron comer. Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Acuérdense que no llovía en ciertos lugares. Hasta que reconoció, hasta que reconoció, hermano, que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Esto nos cuesta entender a muchos, ¿verdad? No nos gusta a ciertos presidentes, pero el Señor es el que quiere. Y dice, y tú, su hijo, aquí está el nombre al rey al que le estaba dirigiendo esto, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, que el hijo sabía todo esto, pero no se había humillado la importancia, hermano. Mire, a mí me encanta cuando leo, cuando oigo las oraciones de ciertas hermanas. Y empiezan a pedir perdón. Ay, hermana, ay, bendito sea el nombre de Dios. Aquí está ya Miriam Calle, pero ella taburó por mí y la hermana Miriam y Ale. Mire, hay un grupo, hermano, que sostienen este ministerio con oración. Aquí no está Verónica Solita, no. Aquí hay hermanitas. La hermanita Yolanda Ponce de León, el ministerio que ella tiene de oración todos los días. O sea, hoy en la madrugada me estaba mandando una oración, hermana. Y el oír esas oraciones, humillándose delante del Señor, humillando nuestro corazón, que es a lo que el enemigo quiere que usted no se humille. Pero aquí le dice Daniel, y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. Si no, que contra el Señor del cielo te hacen sorberbecido e hiciste extraer delante de ti, oiga, los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste, le dice. Entonces, le dice Daniel, de su presencia, fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tequel, Uparzin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tequel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Gloria a tu nombre, Señor. Cuando su padre, Nabucodonosor, tuvo un sueño y vio una imagen, Daniel se le ha revelado ese sueño, hermano. Y él vio la estatua, y en la estatua, cuando él se lo revela, le dice acerca de los medos y de los persas. Ahora su hijo se lo confirma. Pero mire la importancia, hermano, de que alguien nos diga, porque muchas veces nosotros no nos queremos reconocer a nosotros. ¿Qué mal estamos? O sea, ¿he humillado mi alma delante de Dios? Realmente me he puesto a cuenta con el Señor. Y no me gusta que alguien más nos diga, es que lo que necesitas es humillarte. Su palabra dice en Segunda de Crónicas 7.14, que el día que te humillares, él oirá desde los cielos. Pero muchas veces, hermano, no, mire, es que como cuerpo de Cristo, unos a otros, dice el Señor, examinaos a vosotros mismos a ver si estás en la fe. Porque muchas veces, como le digo, yo crecí, hermano, creyendo que estaba en la fe. ¿Me humillaba? No me humillaba, hermano. Entonces, la importancia que muchas veces nosotros necesitamos. Dios te bendiga, Ica. Mario Ortiveros. Hermana Silvia, gracias por su oración, sierva. Agradecí al principio. Entonces, nosotros, hermano, muchas veces cuando nos examinamos unos a otros, podemos ver en lo que estaba mal. Si usted supiera el tiempo o el caos que nuestra mente, con la que está aquí Alejandra Ávila, hemos platicado cuando nos dimos cuenta, hermano, que estábamos en la iglesia, que íbamos a los cultos, que servíamos, que hacíamos aquí, que orábamos. No nos perdíamos nada, menos que estuviera enferma. Y cuando nos dimos cuenta, hermano, que no nos humillábamos delante del Señor para pedir perdón, y nos vimos, hermanos, como este rey que no se humillaba, que es lo que le dice, porque no se humillaba tu corazón sabiendo esto. Pero, ¿por qué uno no se humilla, hermano? ¿Por qué? Porque uno desconoce lo que es la palabra de Dios. Mire, aquí en este estudio, hermano, nos vamos a ver de ciertas citas bíblicas donde vemos la importancia de humillarse. Déjeme decirle lo que significa humillarse. Dice, esto lo busqué, sí lo saqué de información de un diccionario, dice, en la Biblia, humillarse significa aceptar o reconocer mi condición de lo que soy, cómo estoy y he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería de ser, estar y hacer. De acuerdo con la Biblia, humillarse delante de Dios significa reconocer que no somos nada delante de Dios. Significa reconocer que nuestra conducción humana es inferior. Es decidir obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Así como conocer que todo lo que tenemos proviene de él. Todo esto se queda, todo viene de Dios, todo por alguna razón uno lo tiene. Pero se da cuenta lo que es humillarse, no somos nada. De hecho, la Biblia dice en cierto versículo que en la vida, que el hombre es como la flor, que en la mañana florece y en la tarde ya no es. Así es nuestra vida delante de Dios, hermano. Mire, vamos a ver ahorita ciertos, siempre en el Antiguo Testamento. Mire el Levítico, 26, 40 y 41. Permiso. Dios, el otro día me decía mi amiga Ale, ay, yo me enamoré del libro del Levítico. El Levítico se encuentra en un tesoro, en perlas escondidas, hermano. Como se dice a ti, Levítico 26, 40 y 41. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Oiga, confesará la iniquidad suya y la de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos. Y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. ¿Se acuerda cuando vimos el tema de circuncidados a Jehová? Es que el corazón, hermanos, el corazón es el que no se quiere humillar. ¿De dónde es que Satanás arranca la palabra de Dios? Del corazón. Para que no reconozcamos la importancia de humillarse. Y aquí vamos a ver el ejemplo. Va sublime, más adelantito. Pero mire lo que dice también. En segunda de crónicas 12, el verso 10 y el verso 12. Ay, perdón, 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 perdón. En segunda de crónicas 12, 6 y 8 primero. Dice así. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio, es que Jehová va a ver el día que usted y yo nos humillemos, hermanos. Y dice, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová Semanías diciendo, se han humillado, no lo destruiré. Antes lo salvaré en breve. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Isaac, pero serán sus siervos. Siempre que nosotros no nos humillamos, es cierto, el Señor nos va a salvar. Pero nos va a hacer pasar por procesos que no le gustan. Para nosotros reconocer, hermanos, que quien da la vida y la quita, quien permite todo, es el Señor. Y le dice, pero serán sus siervos para que sepan, oiga usted, lo que es servir ni a mí y que es servir a los reinos de las naciones. ¿A quién quiere servir a usted, hermano? Ahora sí, el verso 10 y 12 de Segunda de Crónica 12 dice, Y en el lugar de ellos hizo el rey Roboam escudo de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Y cuando él se humilló, incluía ese verso porque para que subiéramos quien se había humillado era Roboam. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Yo pensaba en esta mañana, yo decía, ¿Qué sería, hermano, de nosotros en este tiempo que hubieran reyes que se humillaran? ¿Cuánto el Señor bendeciría a cada nación? Porque el Señor cuando ve que alguien se humilla, la ira se aparta, hermano. La importancia de humillarnos, hermano, de humillarnos, entonces él va a oír en los cielos. Mire, en Isaías 43, Isaías 40, del 3 al 8, dice, Vos que clamen en el desierto, ¿de quién hablaba? Oiga, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en soledad nuestro Dios, todo valle, todo valle, porque parecemos valles, hermano. Todo valle, sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allana, y se manifestará la gloria de Jehová. A Jesús se le llama la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo, que era lo que le decía, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová supló en ella, ciertamente como la hierba, es el pueblo, hermano. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Somos como flores. Ahí está la florcita, solo duran cierto tiempo. Así es nuestra vida delante de Dios. Isaías 53 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿De quién estaba hablando? Del que iba a ser su gloria, hermano. El hombre más humilde por esta tierra. Mire lo que hizo Dios con Jesús. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. A veces padecemos nosotros. Primero, dolores. Yo le doy gracias a mis hermanos que oran por mis dolores, hermano. Ando con esto. Este ya no quiere funcionar, pero ahí lo dejamos. Hay que ver qué hace él. Nosotros seguimos adelante. Si el brazo quiere quedar, que se quede. Pero nosotros seguiremos proclamando al Señor Jesús. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Hermano, la humillación, el precio ya está pagado. Lo único que Dios quiere es que tú y yo nos humillemos. No, mire, viene a mi mente, hermano, que una vez una velada de oración. Le dije, hermano, porque vamos a tomar la Santa Cena. Pasen, lean su versículo favorito y confiesen su pecado. Si usted quiere, pídale perdón, 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 silencio al Señor y después haga una oración. Pasaron a confesar los pecados de hace 30 años. No, hermano, pecamos ayer, pecamos hoy, pecamos a cada segundo. El Señor necesita ver que tú te humillan. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Porque el pecado ya fue perdonado. Pero lo que nos toca a ti y a mí es humillarnos y pedir perdón. Porque la vida de Jesús fue puesta en expiación por el pecado. Y dice que él verá linaje vivida por siempre, por largo día. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¡Qué bendición! Isaías 2.11. Es que Isaías, Dios mío, es mi Biblia favorita, le digo yo. La altivez de los ojos del hombre será batida. Y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Aquel día que el Señor venga en gloria, hermano. Dice que toda rodilla se doblará. Ahí no va a haber altivez alguna. Toda la rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Toda rodilla se va a doblar. Entonces ahí nos humillaremos, querramos o no querramos. Creamos o no creamos. Todos vamos a doblar rodilla ante el único Dios fuerte y verdadero. El Señor, de sus primeros mensajes, el Señor Jesús en Lucas 5.32. Él dice así, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, es la nueva versión de humillarse. Humillarse se usaba en aquel tiempo. Y en nuestra vida, desde que el Señor Jesús nació para acá, es el arrepentimiento. Por eso les hablaba yo del arrepentimiento. Y Pablo, en Filipenses 2, del 1 al 8, nos lo dice así. Mire qué hermoso. Esto lo hemos leído cuantas veces, hermanos. Pero, ay, se me hizo tan hermoso. Dice, por tanto, oiga usted, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay algún consuelo de amor. A veces, hermanos, nosotros no estamos faltos de ser consolados. Hay tristeza en nuestros corazones. Hay decepciones. Sí. Pero dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu. Oiga usted, si hay alguna comunión. No es algo que nuestro espíritu anhela tener esa comunión con el Espíritu Santo. Bueno, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Dijo Pablo, completar mi gozo sintiendo lo mismo. Esto es cuando yo les decía que se los dice a todos. Cuando hablan de Evodia y Sinti, que dicen que estaban en pleito, que no sé qué, que no sé cuánto. Este, que les dijeran que sintieran la misma cosa. No, primero se los dice a toda la congregación. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, si sean del mismo sentir, teniendo el mismo amor, hermano. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. Qué hermoso. Qué hermoso, Dios mío. Nada hagáis. Oiga usted, hermano. Todo lo que usted haga, Dios mío. Y aquí nos cae alguno. Nada hagáis por concienda o por vanagloria. Ante bien con humildad. Estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Yo he conocido, hermano, personas soberbias. Y que hasta, ¿verdad? Hasta hay que ponerles un alfombra roja para que caminen. No, hermano. Pablo, aquel que subió al tercer cielo, decía antes bien con humildad. Estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Cuatro. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A veces existe ese, ¿verdad? Esa competencia. No se trata de competir. Yo no, mire, hermano. Yo era una niña que corría muy rápido. Pero a mí no me gustaban las competencias. Sin embargo, cuando era chiquita, era de las que andaba en argollas, de las que hacía la barra. Todo esto eran callos por todos lados. Bueno, porque me gustaba y sí soñaba en competir en la Olimpíada. Pero en lo espiritual, hermano, no me gusta competir con nadie. Porque, ¿sabe? El Señor a mí me hizo entender tanto, tanto, tanto esto. Que el Señor ha dado como Él quiere a cada persona y cada miembro del cuerpo de Cristo. Es importante. Yo no podría estar aquí. Por eso empecé diciéndole gracias a las que oran por mí. Yo no podría estar aquí, hermano. Si esas oraciones, si esas almas de estas siervas no levantaran mis brazos, hermano, no podría estar aquí. Yo necesito, yo necesito. A mí me llena, hermano. A mí me llena. Yo, mire, yo me pongo a oír oraciones. De ver cómo han crecido ciertas niñas que ni tan siquiera oraban. No, es lo más hermoso. Es que no somos superiores. Es que somos iguales, hermano. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mire qué hermoso. A mí me gusta compartir cuando la hermana Silvia ora, cuando la hermana Ponce ora, que casi nunca la agarro a ella en vivo. Pero me gusta cuando la agarro en vivo. Doy gloria a Dios porque estoy ahí con ella, apoyando el ministerio. Mire el verso 5. Haya, pues, en vosotros este sentir. Se lo vuelve a decir a toda la unidad de la iglesia. Haya, pues, en vosotros este mismo sentir. Que hubo también en Cristo Jesús. Se lo mandó a decir a Ebuda y a Cinti que en el siguiente capítulo, pero se los está diciendo a ellos. Haya, pues, en vosotros este mismo sentir. Oye aquí, el cual siendo en forma de hombre. Y aquí dice que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Mire, hermano. Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar. Yo me he puesto a pensar que el Señor estaba en su trono. No me puedo imaginar ni lo glorioso de su vestimenta como rey de reyes. Pero yo me imagino lo más hermoso que mis ojos pueden imaginar aquella vestimenta celestial. Y vino el Señor y dijo que me despojo. No se aferró a ser igual que Dios. No se aferró a ser igual. Era, es Dios. Estaba con Dios. Estaba sentado en su trono, hermano. Y no se aferró a ser igual que Dios. Ahora nosotros, ahora tú y yo, hermano. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En algo tan grande que él era, el más sublime de los cielos, lo declara el cielo. No hay otro más sublime que Jesús. Se despojó de su integridad, de su santidad, de todo. Lo dejó en el cielo, hermano. Y tomó la forma de un hombre. Al hombre que él había creado. Y se hizo semejante a los hombres. Semejante, mire el ocho. Y estando en la condición de hombre. Ay, se me corta la voz. Estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo. ¿Por qué nosotros entonces, hermanos, tendemos a no humillarnos? ¿Por qué entonces nosotros no hacemos conciencia, hermano? Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor llama. El Señor desea, hermano. El Señor anhela. Nuestro corazón humillado. A un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia, hermano. Y eso lo sabemos de memoria, lo sabemos. Y el enemigo sabe que lo sabemos. Pero por eso trabaja en nosotros. Para que nosotros no pongamos, hermanos, el énfasis de humillarnos delante del Señor. Pero Jesús se humilló. Se humilló, hermano. En aquel tiempo, el hombre. Bueno, y pues ahora todavía algunos, imagínense, lo desnudaron enfrente de todos. Solo le pusieron un trapito para medio taparlo. Para que vieran el castigo. Él no merecía eso. Pero se humilló. Cuando no nos querramos humillar, hermanos, pensemos en nuestro Jesús. Lo que Él hizo para humillarse por usted y por mí. Pedro, en primera de Pedro 5, del 6 al 11, dijo así. Por si en caso no nos queda claro, hermano, del Antiguo Testamento. Humillados, pues. Así dice Pedro. En 5. Primera de Pedro 5, el verso 6. Humillados. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Si nosotros tuviéramos que poner esto, hermano. Imagínense que se tuviera que cambiar este verso y decir, humillense, pues, porque si no, no se salvan. Imagínense que lo pusiéramos así. ¿Qué harías, hermano? Dice, y conoce el Señor nuestro corazón, que vivimos en ansiedad. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Nos abate que no tenemos para comprar alimentos. Nos abate que no tenemos casa. Echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, hermano. Yo sé lo que es estar sin dinero. Se los he contado varias veces. No tengo ningún sobre por aquí. Pero yo me acuerdo que... Bueno, ustedes conocen los biles más grandes que uno tiene. El de la casa, el de la luz, el del agua, el seguro. De los carros. Porque aquí no puede manejar usted si no tiene seguro de carro. Yo me acuerdo que agarré aquellos cinco sobres, hermano. En esa mesa me senté. Y le dije, Señor, a mí tu palabra me dice venir y comprar sin dinero. Yo no sé cómo tú vas a hacer. Lo único que yo sé, le dije al Señor, es que yo soy tu hija. Y que tú eres mi proveedor. Lo único que sé, Señor, es que soy tu oveja. Y tú eres mi pastor. Y tu palabra me dice que tú me pastorearás. Y que tú proveerás todo en mí. Sí, hermano. Me pagó los biles el Señor por tres años. Y yo sin recibirme cinco, me los pagó. Yo nunca estuve tarde. Se lo digo para la gloria de mi santo. Pero reconocí. A tiempo me hizo entender el Señor mi altivez. Y me humillé. Y cada vez cuanto pido, hermano, cada vez cuanto puedo, le pido perdón a mi Señor por los padres que no me enseñaron esta palabra. Porque realmente como padres nosotros, hermano, somos los responsables de enseñarles a nuestros hijos. Dijo Pedro en aquella ocasión también, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pero a veces, hermanos, estamos más enfocados en nuestro corazón, no humillados, que se nos olvida esta palabra, que él tiene cuidado de nosotros. Pero la palabra de Dios no va a estar escrita porque sí. No, no. Si el Señor lo dice, es porque él lo cumple, hermano. Y esa es la parte que a veces el enemigo quiere robarte. Creo que todos padecemos en algún tiempo, padecemos de ansiedad. Pero nos manda aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y ahora es por el niño, hermanita Judith. Y agregó Pedro, sé sobrios y velar, que es lo que nos cuesta, hermano. Nos cuesta velar en oración, como el Señor suplicó en varias veces, velar y orar. Velar y orar. Uno de los, de los, de los, de las cualidades del Señor es que él no cesaba de orar. Dice, sed sobrios y velar. Oiga, ¿por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiere que a usted se le olvide, hermano. Me saluda la, a la, a la hermanita. Quiere que a usted se le olvide este devorador, que el que tiene cuidado de usted y de mí es nuestro Dios. Quiere el devorador, hermano, que en ningún momento nosotros nos ha repintado. Eso es lo que él quiere. Mire, pero nos da la respuesta, Pedro, al cual, el verso nueve, al cual resistir firmese la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, hermano. No estamos solos. Todos padecemos. Todos, todos, todos padecemos. El pastor Richard Agüero anda en Honduras, llegando a una etnia, no me acuerdo el nombre de la etnia, pero anda sembrando la semilla, hermano, en esos lugares, y nos manda los videos. Ahí se oye que el corazón casi se le va a salir porque tienen que caminar dos horas, dice, que es el camino para llegar al lugar. Bien asustado, hermano. Mire, le voy a contar esto porque muchas veces, este, cuando vi ese video, que en ese lugar, parte de Honduras le llaman bestias a los caballos. Y entonces, todos caminaron o, o, todos caminaron o venían atrás o venían adelante. Parece que él había llegado antes, pero a los caballitos les pusieron las cargas. Y esos caballos, sin que nada, nadie los guiara, llegaron hasta el lugar que tenían llegar cargados con todo lo que necesitaban allá en la montaña, hermano. Mire, mire, hermano. Cuando yo vi eso, yo dije, Señor, y a veces nosotros con nuestras cargas no nos humillamos para llegar al trono de tu gracia. Qué gran ejemplo estos animalitos me dieron que con sus cargas llegaron hasta la cima de la montaña. Así nosotros con nuestras cargas espirituales, hermano, es necesario que lleguemos a aquel que todo lo puede. Humillarnos delante de la poderosa mano de Dios, como dijo Pedro, para que Él nos exalte cuando fuera tiempo y que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nos mandó a que resistamos en la fe, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos van en todo el mundo. Mire el verso 10. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo no había reparado, hermano, que para que Dios te perfeccione, te afirme, te fortalezca y establezca, primero va el verso 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Te pregunto, ¿quieres ser perfeccionado? ¿Quieres ser afirmado? ¿Quieres ser fortalecido? ¿Quieres ser establecido? A humillarse se ha dicho, hermano. Y agregó Pedro, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 2.21, el Señor a un mensaje de la iglesia, le dice así, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su frunicación. Dios nos está dando tiempo, hermano, para arrepentirnos. En Isaías 2.21-13, dijo, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido y será batido. Sobre todos los cedros de Líbanos, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Bazán, la altivez del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová va a ser exaltado en aquel día. Aleluya. Sí les he contado, hermano, yo era una mujer muy fuerte. No tenía músculos. En mi pueblo le dicen gato. Pero era una mujer muy fuerte, era muy fuerte. Y yo trabajaba para el correr. Bueno, podía levantar como 126 libras, yo las podía subir arriba de mi cabeza sin problemas. Sin problema. Imagínese cómo era de fuerte. Para una mujer, levantar es bueno, a menos que usted trabaje haciendo pesa, ¿verdad? O ese sea su fin de quererse ser fuerte. Y yo decía, no, yo no necesito de nadie. Yo, este, yo puedo hacer todo. Yo me muevo cosas, yo me muevo aquí, yo me muevo allá. Ah, dijo el señor, ok, vamos a ver. El primero fue a la cabeza, para que aprenda, a la cabeza. Una puerta de hierro. Me dañó la nuca. Operación, hermano de la nuca, operación, el hombre, este está por querer ser operado, la rodilla, la espalda, dos opciones de la espalda. Ahora me dijo el señor, ahora habla, a ver. Y hermano, porque la altivez del hombre es abatida. Y yo le doy la gloria a mi señor, que no me quitó la vida, que me dio tiempo de humillarme, de arrepentirme, hermano, de toda esa altivez que yo tenía. Le doy honra y gloria al señor. Yo le doy honra y gloria al señor. Porque con todo y eso, el señor cada día, hermano, me permite llegar al trono de su gracia en oración. Gracias, padre. Gracias porque puedo caminar. Gracias porque me puedo mover. Gracias porque puedo, pues poquito, pero puedo cargar. Todo, todo, hermano. Mire el proverbio 29, 23, en caso que no se nos olvide, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Hermanos, humillarse no es vergüenza. Dice que al humilde de espíritu, porque es el espíritu el humilde. Por eso me puso a leer el señor esto ayer. Yo decía, ¿por qué estoy leyendo esto, señor? Cuando estaba en la oración, en Mateo, cuando el señor dice las bienaventuranzas, y el señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El ser pobre y humilde de espíritu te garantiza que el reino de los cielos es tuyo, hermano. Y entonces oirá el señor ahí en los cielos. Hubo alguien que se arrepintió tarde, y es aquel que vendió su primogenitura. Y dice así Hebreo 12, 17, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, porque la bendición del primogenito era única, era doble bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Cuando el señor te atrae, hermano, Dios desea esa comunión, Dios desea bendecirte. Es que el señor lo único que quiere es oírte, él ya lo sabe todo, sabe lo de tu corazón, sabe lo de tu alma, sabe lo de tus pensamientos, sabe de tristeza, sabe de tus afanes, sabe de tu trabajo, sabe de tu falta de economía, sabe de todo el señor. Pero él quiere que tú te humilles. Fíjate. Dios quiere que tú te humilles, hermano. Miren, Segunda de Corintios, 7, 10, a veces nos sentimos tristes, porque la tristeza que es según Dios, cuando Dios te manda la tristeza, produce arrepentimiento, para salvación, hermano, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y es cierto, muchos mueren en depresión, pero la tristeza es aquella donde el Espíritu Santo te está redargullendo y te dice, y te hace reconocer delante de Dios. Es que él ya lo sabe, como dice, él ya lo sabe, lo único que quiere es ver tu corazón arrepentido, porque un corazón arrepentido y contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Y el enemigo quiere, hermano, porque como él ya no está en el cielo, él ya fue echado del cielo, quiere que se nos olvide la cosa más importante de esto. Lucas 15, 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste, hermano? Porque los pobres del Espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Bien aventurados. Te has puesto a pensar tú el día que te... Porque antes yo oía y así creía yo que cuando tú venías al Señor y te arrepentías, solo ese día había gozo en los cielos. No, hermano. Cada vez que tú, tío mía, hay gozo en los cielos. Tío mía. Yo lo sé. Yo lo sé, Gloria, es un hombre cada vez que tú te humillas. Porque somos pecadores, dice, por cuanto todos pecaron. Son destituidos de la gloria de Dios. Pero cada vez que nos arrepentimos, cada vez que un pecador se arrepiente, dice aquí, hay gozo en el cielo, hermano. Hay gozo en el cielo. Cuando el Señor hablaba esta palabra, le decía, por aquel que había perdido la ovejita y la había ido a buscar. Y dice que cuando le encontró, llamó a todos sus amigos e hizo fiesta para celebrar que había encontrado a su ovejita, a su ovejita. Y el Señor le dijo, digo, que así habrá más gozo. ¿Quién sabe cómo se gozaban ellos por haber encontrado aquella animalita? Pero cuando uno se arrepiente, cuando uno se humilla, hay gozo en los cielos, hermano. Y el enemigo quiere que tú lo olvides, que tú lo ignores. Pero solo humillándote, solo humillándote, el Señor te va a oír ahí en el cielo. Solo humillándote. Con la historia que empecé en Daniel, el rey Nabucodonosor, dice la historia que cuando él se arrepintió, hermano, cuando él se humilló y dijo, el Altísimo, lástima que no lo encontré y no me acuerdo de la cita, pero está en Daniel, hermano. Cuando él reconoció y se humilló, se le devolvió el reino. Y vinieron, hermanos, y vinieron y lo instalaron de nuevo. A ver si es Daniel. Dice, aquí dice, él dice, ajá, es Daniel 4, el 34, que dice, más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. ¿Cuándo vas a ser alzar tus ojos al cielo? Y dijo, más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije, bendije al Altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son miserables como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, dice Nabucodonosor, mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Eso dijo un rey que tenía gloria, que tenía gloria. ¡Oh, santo de la gloria! Adelante de esa porción bíblica, él confiesa sus pecados, él se humilla. Dios nos ha dado un reino que es gobernar y es esta alma y este cuerpo y es tu espíritu. Dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Estás gobernando bien tu alma, tu cuerpo, tu corazón de tal modo que tú le dices humíllate ante Dios porque hasta que nos humillemos, hermanos, el Señor va a oír ahí en los cielos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor, gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Señor amado, por este día. Padre Eterno, perdona todos aquellos años, Señor, de mi soberbia, Padre. Perdona la soberbia de mis padres que nunca te buscaron, Señor. Que vivían como los jueces, que vivían según mejor les parecía, Señor. Padre, tu palabra nos dice que hayan aventurado los pobres de espíritus porque de ellos en el reino de los cielos. Creo que muchos, Señor, nos adelamos vivir en tu reino, Padre. Ahora yo te ruego, Señor, que tú perdones, Señor del cielo, los pecados nuestros, los pecados de nuestras casas, los pecados de nuestros antepasados, Señor. Tu palabra me enseña, Señor, que cuando Solomón se inclinó a tierra y extendió sus brazos al altísimo y pidió perdón, Señor, tu gloria descendió sobre aquel lugar. Padre, en tus santas manos, Señor, yo encomiendo, Padre eterno, a mis hermanos, que dones un corazón contrito y humillado delante de ti, Padre. deseamos ser escuchados ahí en el cielo, Señor. No escondas tu rostro detrás de nosotros, Padre. Muchos declararon, Señor, en los salmos que hemos leído que tú escondías el rostro, Señor, y uno se turba, Señor. Haznos recordar, Padre, cuánto se humilló tu hijo, Señor, y fue exaltado hasta los cielos, Señor. Haznos recordar, Señor, que al humillarnos tú nos oirás allá en los cielos, Padre. Bendito sea tu nombre por esta palabra, Señor. No permitas que mi mente ni mi corazón se enaltezcan nunca más, sino que busquen tu rostro, Señor, en arrepentimiento, Padre. Te ruego, Señor, por mis hijos, por los hijos de mis hermanas, por sus casas, por sus familiares, por los míos, por primos y sobrinos y tíos, Señor. Que a este punto, Señor, no han humillado su corazón. Perdónanos, Padre. Escucha el clamor del pueblo que se levanta en oración, Señor. Gracias te doy por las que se levantan en oración, Señor, no importando la hora. Bendice, Señor, sus ministerios y sus casas, Padre. Gracias por los que oran por nosotros, Señor, pidiendo de bendición. Gracias, Padre. Gracias por ese espíritu de humildad que les has dado, Señor. Gracias, Cristo de la gloria, porque ese camino de humildad, Señor, muy pocas veces se predica. Ese camino donde te despojaste a ti mismo. Ayúdanos a caminar en tus pisadas, Señor. Yo te bendigo en esta hora, Padre, por abrir, abrirme, Señor, los ojos y abrir aquello, Señor, que quieran escuchar. Perdona nuestras iniquidades y bendice, Señor, las peticiones, Padre, que hemos pedido ahora en este día por estos dos, Señor, seres humanos, por Rodrigo Martínez, Cisneros, y por Angélica Cisneros, Padre, su madre, y por Efrosina Suárez, Padre. Salud, Padre amado, te lo pedimos en Cristo de la gloria. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por haberse unido. El tema queda pendiente. Como ven, solo en una palabra. Entonces, estaremos viendo estos próximos jueves este mismo tema. yo iré desde los cielos, parte dos. Hoy es la parte uno, que el Señor me las bendiga, me los bendiga a todos. Gracias por compartir y gracias por conectarte. Gracias, Ale, gracias a ti por compartir, amada. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo desde mi corazón al suyo y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermanitos, especialmente a mí. Gracias, sierva, gracias por su oración. Me levantó muchísimo, hermana Miriam. Ale, sé que oraste, pero mi, el telefonito donde mandaste, ese se quedó muerto de la risa y lo tuve que poner a colgar, pero estoy segura que oraste por mí. Gracias, hermana Silvia, bendiciones a todos y gloria sea su nombre, hermana Brenda, gloria sea su nombre, Dios me la bendiga. Gracias, amada Sony, te quiero mucho, preciosa. Un abrazo a tu mami de mi parte, hermana Graciela, Dios me la bendiga. Madre de mi corazón, Dios la bendiga. Gracias, preciosa. Gracias, mi amada. Espera, mi amada, hoy. Dios te bendiga. Gracias a todos que se conectaron y acuérdense que cada día a las ocho de la mañana estamos orando los salmos por si gusta unirse. Ahí estamos orando por nuestros hijos y nuestros familiares, orando la palabra. Yo te quiero más preciosa, Sony. Un día te voy a conocer. Quiero viajar para allá y voy a darme un abrazo a todas. Dios me la bendiga. Las quiero mucho, los quiero mucho. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.